dropi está en crecimiento y lucho está en las comunidades están los grupos para poder hacer esa absorción de información para que la plataforma cada vez sea mejor el 9% no es que dropi es así así quedó para toda la vida no eso está en constante evolución la gente piensa que los proyectos son estáticos cierto entonces que si dropi de pronto cometió un error un mes se va a quedar con ese error toda la vida no es pena estamos aquí hoy en nuestro podcast con invitado muy especial este man es un crack de el mundo del e-commerce únicamente no dropshipping sino e-commerce déjame la respuesta a favor y aquí el dropshipping es importante realmente pero pues ya estamos a otro nivel ya para mí la plataforma de logística vení lucho vos como como escribir ahorita nos contás cómo escribís a dropi pero yo quiero que le conté un poquitico a la audiencia todos los que están conectados aquí quién es luis ramos lucho ramos o sea el hombre el ceo de dropi contanos un poquitico de vos hacen un resumen de tu vida y rapidito para que la gente entienda con quién estamos hablando aquí voy a voy a arrancar ahí con un paréntesis chiquito antes de que empiece luchito porque yo ya lo conocí en persona si muchas veces cuando lo ven a uno hablando de drop y todo eso hay personas que también me han escrito ahí uy parte pero es que usted este lambe bastante que le están dando no 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 lambo lo que pasa es que yo tuve la oportunidad de conocer a a lucho en cartagena en un evento que hicimos con la comunidad de van caicedo que pues es no fue demasiado bien y pues tuvimos la oportunidad de compartir con él en un yate y y o sea ya ver a la persona bueno o sea la persona detrás porque siempre uno uno no escucha el nombre y lucho y uno lo ve por allá y fue puta en en las lomas donde viven los ricos intocables eso mejor dicho inmaculados pero no es una persona común y corriente muy centrado enfocado y pues eso lo demuestra maricanos y fue puta grupos que siempre está activo siempre está contestando y yo digo marica páguele a alguien parce para que conteste porque a toda el domingo este domingo ya parce espere ya le soluciono y pero como usted no estaba en un matrimonio hace dos horas osito y o sea si me entiendo bien bien está bien pero me sorprende o sea hay que eso es un mérito porque me río lucho y la gente supiera que hace como ocho días tuvimos una despedida soltero por eso y el domingo en el mismo fallao tan arrecho este marica ya se cayó la despedida soltero yo diría que menos enrumbada que hemos tenido pero la vamos buena entonces pues mi admiración total luchito porque o sea ya como persona ya conmigo ya ganó entonces ya el resto ya por eso es que es que lo sigo bien pero gracias por las palabras de verdad muchísimas gracias soy no soy tan bueno recibiendo a lagos negro entonces me disculpa gracias que me dificultan pero muchas gracias tan bello pero la pregunta era que me presentara sí o no claro claro quién es luis alberto ramos negro mi nombre es luis alberto ramos absolutamente todo mundo conocido me dice lucho lucho ramos y actualmente soy el CEO de droppy negro negro gente en temas de tecnología ahorita que estábamos hablando a antes un antes de que empezara el podcast un poquito negro me preguntaba hace cuánto empecé yo en tecnología en temas de tecnología negro y la verdad empecé muy muy pequeño creo que tenía más o menos 12 13 años cuando aprendí a hacer páginas web negro porque como me gustaban mucho los videojuegos los los tenía todos pues en ese momento el nintendo el super nintendo iban a hacer el lanzamiento en esa época del nintendo 64 que casi todo mundo recuerda mi madre me compraba las revistas de club nintendo y ahí venía un curso de html ahí aprendí a hacer sitios web llegué a la universidad sabiendo hacer páginas web muy temprano me encontré con un gran mentor que se llama mauricio duque que es el dueño de seminarios online y él me enseñó a hacer marketing digital negro todo lo todas las bases de todo lo que sé tal vez se las debo a él empecé con con si hermano es muy crack empecé con google adwords que ahora se llama google ads empecé con venta de leads pero creo que he pasado absolutamente por todos los negocios que existen en internet no lo he tenido o sea lo que te estoy diciendo es de una fecha bastante lejana negro eso es 2004 2005 cierto entonces la pena que estaban haciendo o sea esto es una preguntita ahí porque yo vi el de los paréntesis o sea su merced también fue emprendedor sí porque es que la gente tiene la percepción de que siempre que ven a una persona que tiene una empresa como drop y una empresa tan grande no se nació rico y eso se lo heredaron y eso ya estaba ahí eso ya eso fue por arte es de ser rico desde generaciones entonces eso es bueno en el tema de mentalidad para que se den cuenta que fue algo que creció algo que nació creció y ya donde va o sea nadie se va a volver rico de la noche a la mañana sí súper alejado de la realidad negro no nací en una familia rica pero sí en una familia pues no éramos pobres mi mamá también me dio muchas cosas que tal vez a otros a otros niños les faltó pero sí negro toda la vida desde que conocí el internet empecé a trabajar en él nunca en la vida tuve digamos un puesto en una empresa normal siempre he estado emprendiendo he tenido agencias de marketing digital para la época año 2005 se llamaba disco que era la combinación de la palabra diseño y comunicación vendimos software de email marketing vendimos software de atención al cliente vendí software de lo que se te dé la gana en internet y he tenido bastantes emprendimientos en internet también algunos los he vendido algunos los he parado algunos han sido exitosos algunos no tanto pero siempre he estado ahí pegado de del internet como modelo de negocio marica ni yo sabía eso Lucho bacano marica yo sabía que voy a dar el que está a través de la tecnología el que se arma la vaina el que tira código el que Lucho marica necesita un código para y está ahí Lucho que soluciona todos los pedos de droppy Lucho este marica yo creo que es el CEO más involucrado al mundo lo que decir puede es real marica este marica le responde mensajes a todo el mundo y eso es Lucho te mandé un mensaje por privado Lucho esa es una pregunta ahí que tengo yo capciosa ese que dice te mandé un mensaje por privado por interno es que que está pidiendo plata de una para la wallet ¿sí o qué? no negro a veces son preguntas mucho más complejas y estructuradas que me van a requerir más de un mensaje entonces como para no llenar los grupos de una conversación ahí que puede ser privada a veces hay preguntas demasiado obvias la respuesta entonces no quiero hacer quedar al usuario como un atolondrado depende de lo que me pregunten de hecho yo para mí era imposible que el CEO de Dropy contestara yo pensé que era digamos como el asistente no quiere decir que esté mal sino que para redondear lo que dice José mierda eso es eso es cambiar los paradigmas de de las empresas de los negocios de ver que pues obviamente eso es eso es eso es entender que si hay una persona que es la dueña o uno de los dueños que si está preocupado porque la plataforma crezca y poderle dar solución a a darnos solución a nosotros a veces hay personas negros que llegan y tienen algún problema y me avisan a mi tarde o después o ya cuando la solución es más compleja yo les digo que por qué no me avisaron de una y me dicen no ves que nos da pena molestarte yo negro yo soy el primero al que deberías molestar yo necesito saber absolutamente todo lo que está pasando ¿cierto? lo que decías a veces de que la gente ah bueno mucha gente a veces duda que estoy respondiendo yo y me ha pasado en los eventos que hay gente que me escribe o me llama el número y cuando me ve contestando la llamada o escribiendo como que hacen ah sí sí lo están probando qué piros me están probando pero negro la realidad es que el el cedo de la compañía la persona detrás de una compañía debe ser el mejor colaborador de la misma vale entonces esa es como la visión me gusta ese 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 intro del vivo Lucho Lucho contanos qué es Droppy y cuál es su finalidad quién es Droppy hoy en día a nivel Colombia y a nivel latinoamericano quiero hacer una pequeña introducción ahí ustedes saben que yo de de mi parte cuando yo empecé en el e-commerce sí yo lo empecé o sea yo conocí el e-commerce por Platzi no porque también compré el curso de Platzi yo soy de comprar cursitos entonces ahí vi un curso que había de Rocketfy sí y ahí como que vi habían como ocho módulos ahí algo muy superficial de la plataforma y todo eso y ahí fue como cuando cuando entendí un poquito no conocía en ese momento a Droppy después pues ya más adelante la feria EFI después más adelante Iván Caicedo pero les cuento que para mí como como Droid Shipper lo que les decía antes de empezar la plataforma es muy clara es muy fácil de manejar o sea vuelvo y les digo o sea no quiero que malinterpreten esto porque Lucho no nos está pagando acá pauta de nada debería pero no sí entonces la plataforma es amigable la plataforma es sencilla a qué me refiero con sencilla porque nosotros estamos pregonando que el Droid Shipping lo pueda hacer cualquiera pero si entramos a una plataforma que no sea amigable con uno que no es universitario que no estudió no sé administración de empresas lo que dice Lucho que portales web marketing digital pues obviamente se va a abrumar uno y va a ser como el primer obstáculo que va a tener uno en este comercio bueno y cómo manejo esto sí me parece que pues en eso se la o sea van sobrados que sea entendible para cualquier persona eso es porque realmente la plataforma fue hecha en un momento en que nosotros estábamos haciendo el negocio ¿cierto? como era una plataforma hecha solamente para nosotros en su momento para mi operación pues yo la quería lo más sencilla posible para mí yo para aquí iba a ser algo difícil y complejo para mí mismo no tiene sentido entonces era era basado en mi necesidad de hacer las cosas rápido inmediato ágiles y ese ese fue el inicio el inicio fue ese negro te cuento un poquito del inicio negro en el 2017 empezamos a hacer e-commerce y hacer dropshipping ya habíamos experimentado con el dropshipping tradicional el clásico de China Estados Unidos inclusive el de el de China Colombia el modelo me lo presenta también Mauricio Duque la persona que me dio todas las bases de hacer marketing digital ¿cierto? empezamos a vender negro en lo que yo pensaba que era vender mucho para la época entonces yo era yo me creía negro el Jeff Bezos de de Colombia negro y yo hacía 100 ventas diarias ¿cierto? pero yo me creía una china yo decía hueputa no hay nadie que venda más que yo y como no como todavía no estaba muy de moda las comunidades ni estar hablando con personas que estaban en el mismo modelo de e-commerce y dropshipping pues uno estaba cerradito y en su cápsula ¿cierto? empezamos a vender negro y a mí me empiezan a llamar los clientes a preguntarme por una guía y yo no tenía cómo darles información de la guía yo no sabía ni qué le había vendido ni cuándo ni qué le había vendido estábamos trabajando solamente con Servientrega en esa época que fue el primero que nos dio acceso al al pago contra entrega ¿cierto? empezamos a utilizar proveedores locales de un negocio que tiene nuestra familia y a nosotros nos preguntaban que cuánto habíamos vendido de un proveedor y nosotros nos tocaba contar guías separarlas que eso era un mierder eso no era escalable ¿cierto? entonces decido empezar a crear un software para mí que me permitiera pues ir llevando la operación yo le decía a mi socio que se llama Yannick Aray yo negro si no hacemos si no automatizamos de alguna manera esto esto no lo crece nadie ¿cierto? no nos podemos quedar ahí buscando guías manualmente sin saber que le vendimos a quien cuando nos contame una cosa Lucho y Yannick ¿qué hijo de puta hacía? yo Yannick nunca lo he escuchado que haga una campaña una página ¿qué hacía? no negro la labor de Yannick es lo que yo lo que a mí no me gusta que esto deja parte de conformación de la empresa la legal lo tributario y él también estaba haciendo en ese momento la parte de la compra de productos y la importación ¿vale? ok y buscar lo que sigue haciendo mejor dicho la misma historia no ha cambiado ya sabe una parte mucho más compleja negro tributario y empresas ah no 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 me refiero a cómo se pagan impuestos en España y que cómo se pagan impuestos en México y que cómo se trasladan dinero de un país a otro ya es más compleja la vaina palombo ah no obvio pero me refiero es que siempre ha estado en el tema más administrativo y financiero ah sí eso es lo de bueno pues entonces empiezo ya a crear un pequeño sistema en el que yo ya empiezo a relacionar pues la la el ID el número de guía el ID de una orden con un número de guía con el ID de un producto y aguardar el cliente final y empiezo a ordenar un poquito más la cosa se me entrega por un negocio que tiene la familia nos dio de entrada unos muy buenos fletes y ahí empiezo a pertenecer a comunidades ¿cierto? una de las primeras comunidades a las que pertenecí es de un man que todavía está muy activo que se llama Edwin Pinilla eso te digo que fue por allá en el dos mil yo creo que dieciocho más o menos pero yo ya estaba yo ya había creado parte de lo de Dropy ¿cierto? ya lo había ido mejorando entonces en estas comunidades me empiezan a preguntar que yo qué uso para enviar y yo les digo no pues bueno yo uso la mía y en esa época ni siquiera tenía nombre negro Dropy se vino a llamar como a mitad del dos mil dieciocho ¿cierto? entonces pequeñas comunidades a las que me le iba presentando yo les mostraba que estaba haciendo y me decían no yo lo quiero usar y yo como joder puta ahora me toca hacer una tabla de usuarios para registrar a estas personas al principio las registraba yo mismo pero este le dijo al otro el otro le dijo al otro ya eran dos cuatro seis ocho cuando lo conoció Dubín Pinilla cercano al dos mil diecinueve él también lo compartió con un montón de gente que estaba ayudando a hacer e-commerce y también dropshipping yo había puesto una 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 paginita muy parecida a lo que hoy es el calendario de drop entonces yo yo actualizaba y ahí decía cien doscientas al otro día doscientas cincuenta trescientas quinientas mil y eso me fue creciendo negro hasta que un día me acuerdo que esa vaina llegó como a cuarenta mil de la noche a la mañana en un solo mes y yo dije dios mío esto ya no es no de órdenes y yo dije bueno esto ya esto ya no es esto ya no es un proyectico ni un hobby ni algo que yo esté haciendo aquí de pasar tiempo sino que ya esto me toca meter la estructura y en el dos mil diecinueve empiezo a principios a meter la estructura estalla la pandemia en el dos mil diecinueve y negro drop y se pega una disparada gigantesca entonces a la final digamos que nunca fue mi propósito que drop y fuera lo que es fue algo que se me dio en el camino y creo que de ahí también creo que de ahí también es un poquito de la historia de por qué creo que es tan poderoso la gente fue la que hizo drop ¿qué significa? marica yo o sea estoy marica a mí estas historias me encantan porque son historias de crecimiento bueno o sea la verdad que parece no todos nos ha tocado fácil la gente cree lo que yo decía yo para llegar a los números y no tengo números grandes o sea yo no soy uy hijo de puta como hay gente que mueve mucho pero si estas historias son las que cambian personas bueno o sea darse cuenta que por qué se llama drop ¿qué significa drop? negro en la misma filosofía que estabas diciendo de hacer las cosas sencillas normalmente y ya era como mi filosofía en proyectos anteriores buscar nombres que fueran muy cortos ¿cierto? y aparte que fueran nombres que no te generaran preguntas como que lleva H intermedia lleva doble n o sea que de verdad fueran muy fáciles de escribir que así tal cual como tú lo pronunciaras escribiera como yo cuando le busqué el nombre a mi tienda a mi primer tienda duré un mes buscándole el nombre ah ¿cómo me dio? realmente el nombre se me dio muy fácil el dominio estaba disponible y obviamente dropio tiene relación con el negocio principal que se estaba haciendo en el momento que era dropchip uy sí y ahora sí obvio y bueno y cuando su merced vio que se creció ¿cuál empezó a ser la finalidad? mire que que sin querer uno siempre las cosas pues obviamente aquí no vamos a hablar de que somos filántropos ni nada de eso porque eso ya es muy 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 arribista ¿no? pero cuando uno se da cuenta que ya empieza a mover gente y que la gente empieza a depender de uno se le empieza a mover el corazón empieza uno a tener otro tipo de pensamiento ya no es el mismo pensamiento yo digo ¿no? envidioso de que yo quiero la plata para yo comprarme un carro para yo salir a pasear para yo comprarme una casa para yo 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 sino que ya obviamente ya tiene que pensar en que cree una herramienta que así como pueda ayudar a la gente donde se ejecute mal también puede la gente perder plata como un arrecho el proceso de madurez ha sido también un paulatino negro tal vez si miramos el lucho del 2017 2018 2019 no va a tener una no era tan maduro como el que ves ahora ¿cierto? entonces también he aprendido yo a llevar este proceso negro de ser responsable de muchas personas he tenido que que aprender a a hablar en público negro no era tan fácil para mí mis proyectos anteriores eran muy pequeños he tenido que aprender a a tratar con colaboradores negros siempre a mí bueno yo yo los que me conocen van a saber que siempre he sido así pues no es que haya sido una filosofía impuesta pero si ha sido un camino de mucho emprendimiento negro a nivel personal negro saber manejar todos a veces me preguntan pero marica te voy a decir algo fíjate que yo que los conozco a ustedes dos aparte del ámbito empresarial porque luego sabes que yo soy amigo de Lucho y de Jan vos dijiste algo que el tema de que no son filántropos como tal pero este par de maricas son las personas que yo conozco que más le dan la mano a la gente y a los amigos todavía más o sea con los amigos son parce yo no he encontrado gente como estos manes uno se asombra de la calidad de gente que realmente ayudan pues ya para ellos se convirtió en una vaina de quedar es como que para ellos maricas lo dan con gusto y bacano ayudemos al amigo que todos estén bien que esto y lo otro entonces yo ahí si tiro como la vaina que decías vos tal vez no son filántropos porque no se consideran filántropos pero entre las cosas que van haciendo ya el dinero pasa a otro ya no es importante generar dinero sino que es generar un ecosistema en el cual la gente se tranquila yo por eso hace tiempísimo deje de pelear con Dropy cuando entendí esa vuelta hace rato y mire que ahí también hago mi aporte porque yo creo que el primero que confío en mí de darme un soporte extra fue Lucho donde me dijo uy marica usted está haciendo esto tiene este proyecto huevón vamos a apoyarlo mucho más y independientemente de eso se me se me se me se me corta un poquito la voz porque me da emoción así no crea Luchito eso me motivó muchísimo más hijo de puta hacer todo lo que estoy haciendo a decir mierda si Lucho confió en mí me da un soporte huevón o sea y cuando le escribí gracias parcero gracias por confiar en mí no usted usted va a hacer mucho ya uy y mire que o sea las palabras que dice una persona que para mí ya está muy a otro nivel huevón la madre que sí alientan a personas para para seguir adelante huevón y aspirar algún momento a llegar ahí donde están ustedes gracias de nuevo negro tú no imaginas cuántas veces me dijo este huevón vea marica ya le respondió Lucho para la entrevista vea que Lucho para la entrevista que hable luego está que me rompa luego está que vence mi estoicismo sí sí es que es que igual yo también estoy en ciertas comunidades y lo que dice José es cierto la gente se queja mucho huevón que no sé qué o sea nadie le ve lo bueno a Dropy bueno no estoy generalizando pues los que no escriben el tema de las quejas es complejo de manejar negro yo le digo a las personas siempre mete normalmente las personas a las que le va bien pues no van a salir corriendo por todo lo que les va bien porque por hecho que la herramienta es para que te vaya bien cierto pero yo les hago siempre el ejemplo negro anda y mete 10 personas a una habitación a un cuarto encerrado a un estudio y pone de esas 10 a 9 a sonreír y aún a llorar y decime cuál es la que escuchas cierto siempre la siempre la que llora cierto entonces cuando yo te digo negro que tenemos 17 mil usuarios activos dándole y son 5 10 que vas a escuchar pongámosle un poquito más pues para no ser tan bajitos poner 50 que por allá tuvieron algún problema pues si hace parecer que todo mundo tuviera un problema negro cuando hay miles y miles de personas que están teniendo buenos resultados en la plataforma si tiene toda la razón pasó que días y me pareció es una bola de nieve con un tema de una desinformación y quiero hablarlo acá porque no estoy defendiendo si estoy defendiendo a Drobby porque me va bien esto no esto no se trata de si me entiende esto no se trata de ser neutral porque al César lo que es del César si una bola de nieve que hubo ahí por ejemplo con con una vaina de la entrega nosotros sabemos quiero explicar esto acá yo como ya soy Drobshipper yo sé que si de pronto hay una persona yo estoy pautando un producto de catálogo público y hay una persona que lo está vendiendo más barato tiene la puja igual que la mía está invirtiendo casi la misma publicidad pues obviamente le va a salir la misma publicidad de esa persona a las personas que yo estoy pautando pues pues el algoritmo de Facebook hace eso ¿sí? entonces ¿qué va a pasar? si lo vende más barato pues obviamente en Colombia la moral pues no está así como tan 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 chimba entonces uy mierda yo acabé de comprar este producto en 60 mil y llega este man y me lo vende en 45 mil pues lo voy a pedir ¿cierto? y cuando me llegue el de 60 mil pues lo devuelvo pues muy probablemente si están en la puja y el producto se está vendiendo bastante pues usted como Drobshipper que tiene el producto a 60 mil cuando se empiece a entregar ojo no va a ser uno ni dos ni tres van a ser por ahí unos 10 o 15 pedidos que le van a devolver y va a salir pedido repetido el fenómeno del pedido repetido negro a veces los los usuarios quieren ir y buscar el producto que más está vendiendo y que más está escalando negro y eso genera ese problema el contraentrega a la final no representa un compromiso de compra real o obligatorio en el cliente final ¿cierto? y el pixel los algoritmos de Facebook son inteligentes y cuando tú compras algo normalmente casi de inmediato te empiezan a mostrar productos similares o a veces el mismo producto que acabaste de comprar al no ser un compromiso de compra real por eso hay que confirmar muy bien hay personas que piden dos o a tres tiendas el mismo producto reciben el primero y rechazan el segundo entonces la vaina es que te llama el dropshipper antes de eso ahí es donde empieza la bola de nieve Luchito que pena lo interrumpo ahí porque es que ahí fue donde empezó la bola de nieve empezó uy como así imagínense que empiezan a divagar es que el proveedor me está robando los clientes primero alarma dropy que los suspenda no pere pere entienda primero negocio la otra salió después el otro diciendo no 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 eso es que se robaron la base de datos de dropy eso está pasando ahorita eso pasa en estos días marica eso pasa en estos días marica y empieza y tarararara y yo cogí una persona que la quiero mucho sí que de pronto no hizo el comentario de la bola de nieve pero estuvo involucrada y le dije no pere 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 no pasa esto y esto y esto lo digo porque me ha pasado a mí no me lo estoy inventando yo no necesito a mí me pasó y en su momento que me pasó cogía chatea cogía lucho cogía el soporte parce me está pasando esto y me explicaron eso pues hay otro proveedor que está pautando parce y el producto no es exclusivo suyo y la persona no tiene pues como la obligación de recibir pero no los pantallazos cuando las órdenes todas salen por dropy que es ya muy a menudo el hermoso pantallazo negro del cliente pidiendo en diferentes tiendas yo creo que en algún momento te mostré sí claro ese es el que me ha tocado a mí sí me tocó a mí sí me tocó pasa le voy a decir con cuál me tocó le voy a decir acá con cuál me tocó con un winner que me tocó a mí ya lo voy a hacer no, no, no lo que no me tocó fue en el pantallazo ah cuando te toque cuando quieras a mí me pasó cuando yo estuve estoy en la mentoría Iván él nos mostraba lo del descorchador de vinos que fue para él un winner grande y un día estaba ahí con Tomás mi hijo Jefferson y le dije marica mire para probar la teoría vamos a pautar a ver qué pasa y empezó a vender marica o sea es un producto ganador y un producto ganador siempre se va a vender y lo empezamos a pautar como en octubre términos de noviembre preciso para temporada le pegamos al perro pero volvimos a lo mismo ya la gente empieza para temporada a botar ese tipo de productos y nos empezaron a devolver porque había una persona o dos o hasta tres pues si está hablando Lucho de que hay 17 mil dropshippers en dropy pues no vamos a creer que somos únicos entonces claro se juntaron ahí los cunchos y obviamente lo estaban vendiendo más barato hasta muy probablemente los mismos importadores entonces pilas con eso de las bolas de nieve que eso es eso es mariposa pero marica de tomos la moraleja es de verdad informarse muy bien y preguntar primero qué puede estar pasando lo que tú dijiste que ese día trataron a un proveedor de ladrón negro y ese proveedor tenía realmente una operación casi impecable o sea es un estupo que pasó claro pero Lucho pero vení estamos hablando de chile acá fresco yo le dije mira no puedes salir a decir una cosa de esas le mostré los datos del proveedor le mostré las ciencias pero vení te tomo para mí 98% de efectividad uy pana pero vení donde el río suena ¿cómo es que piedras trae? los pescaditos están culiando marica por qué la lio los decís como el chapulín vení vení marica pero es que ¿por qué hiciste la actualización de que no se pudiera dar la dirección de los proveedores? esa vaina que solamente la pobre eso ¿a qué se debió la actualización? para desmitificar negro para tener confianza al usuario ok porque yo al final del día dije pues la gente tan pendeja marica igual el proveedor tiene que imprimir la hijueputa guía y tiene que aparecer la dirección ya estamos ya estamos con las transportadoras para quitar los datos del cliente final de la guía y que solamente sean interpretables con con el escaneo del código de barras para brindarle más seguridad a la gente negro porque a veces a la gente toca para generar confianza marica eso me parece muy bacano esa reunión de proveedores que hay el 2 de febrero que lucho esa reunión es bacano vas a explicar eso vale la pena ir negro hay muchas cosas bueno quisiera explicárselas todas aquí hay muchas cosas que son confidenciales para esa idea para los proveedores ok pero si hay hay un cambio radical negro en el que creo que le va a ser va a ser irresistible dropy para cualquier proveedor los proveedores tengo que ir si tengo vega propia tengo que ir no si soy proveedor obligatorio si eres proveedor no si tienes bodega propia para ti negro y estás en la labor de vender tu propio stock no es necesario es una reunión para personas que son proveedores ya compartiendo producto dentro de la plataforma del dropshipping ah bueno yo también bien es una reunión súper importante negro súper importante de pronto las personas bueno la primera reunión ya es ahorita el viernes en Cali el 5 el 7 en Medellín y el 9 en Bogotá no sé si este si este live lo vayan a subir hoy o mañana si lo suben mañana alcanzan de pronto las personas a quedarse de la reunión de el viernes en Cali le toca a Leo poner a Juan a volar con este para que la gente lo vea bacano que la gente lo vea es muy importante negro y se van a hablar cosas revolucionarias que van a cambiar la forma en la que la proveeduría se está haciendo en Latinoamérica negro vamos a dar un par de cosas allí que van a matar un poco de problemas de raíz mire que mire que esto está bonito saberlo porque la gente da por sentado que dropi ya es dropi si y eso es está lejos de la realidad dropi es una plataforma que va en crecimiento todos los días y pues Lucho lo acabo de decir y esto quiero que quede para el reel dropi está en crecimiento y Lucho está en las comunidades está en los grupos para poder hacer esa absorción de información para que la plataforma cada vez sea mejor entonces no en por sentado no es que dropi es así y así quedó para toda la vida no eso está en constante evolución y nosotros somos parte de esa evolución buena desmitificación ahí negro y gracias por mencionar esa vaina la gente piensa que los proyectos son estáticos cierto entonces que si dropi de pronto cometió un error hace un mes se va a quedar con ese error toda la vida y eso está completamente alejado de la realidad negro nosotros somos una empresa dinámica nosotros estudiamos lo que pasa nosotros tenemos errores pero los solucionamos estamos pendientes de que hay que hacer si hay una realidad en el software negro es que el software nunca está terminado eso es real imagínate que todavía el IOS cada año sale a mierda el IOS 15.3 y así funcionan todos Windows 10 11 dropi es igual ¿cuándo vale dropi 2.0? pronto bueno ahorita antes de empezar les estaba mostrando una partecita del dropi 2.0 sí está muy chingado a mí todas esas cositas me encantan porque siento que puedo evolucionar también como dropshipper siento que si de pronto y esto es importante porque lo que estábamos hablando con Lucho antes de empezar es que estos podcasts son difíciles de llevar una dinámica porque hay mucha cosa que sale y pues obviamente nosotros no vivimos con Lucho el yo tener aquí a Lucho tengo como 400 preguntas que me dicen en Instagram que quisiera botárselas así en ráfaga pero bueno hay que controlar los tiempos vos sos tremendo personaje negro el otro día estaba viendo un podcast que ustedes hicieron en el que me mencionaban un par de veces entonces me lo empezaron a mandar José me lo mandó varias personas me lo empezaron a mandar y te lo juro que yo era cagado de risa marica no con este marica tira caja todo el lío marica no mira que vos mira Leo vos ahí lo ves serio porque es un podcast él no es así yo por eso le dije yo sé que no es así es que si ustedes hubieran estado con nosotros en Cartagena por eso digo yo que la calidad de ser humano que es porque sí o sea es que vuelvo y digo o sea uno piensa siempre que las personas son arribistas porque uno está acostumbrado a no ver gente pues yo no soy de gente ver gente con plata es que yo le vi la wallet a Lucho y eso no esa mierda eso no cabe la hipoputa plata en esta pieza oye eso no es una locura y ver una hay una transparencia que me van a secuestrar negro me van a secuestrar los comentarios es 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 difícil porque uno no ve esa magnitud uno no está acostumbrado a ver eso y por eso digo por eso es la emoción de tenerlo acá con nosotros para que la gente se dé cuenta que es una persona normal que todas las preguntas y siempre va a estar ahí para responder a mí siempre me ha dado respuesta así sea de una guía lo que hablábamos antes de empezar puta pero si le contesta una persona que tiene una operación de digamos cuántos pedidos se vende usted diario es el que más pelea y fue puta cuántos cuántos vendió no es que vendí tres y me devolvieron dos uno uno al final bueno soy muy empático con eso porque uno al final no sabe qué está esperando hacer esa persona con esa simple guía que que necesita que se entregue negro cierto tal vez dropshippers muy grandes quieren cambiar su mercedes benz tal vez una persona que apenas está empezando necesitas comer cierto lloré ahí entonces necesitamos tener empatía hacia todas las personas parte de eso es la filosofía de que dropy sea sea gratuito negro ser gratuito no es una estrategia de crecimiento ser gratuito no es y estaba ahí para los mitos urbanos de drop y yo uy bien se está adelantando mucho Luchito vamos con la segunda pregunta José porque José ya está también le grilla me los hijos de putas ojos oye hay hubo algo en ese matrimonio ¿no? a la final ser gratuito negro es porque una persona cuando empieza negro es cuando más necesita facilidades ¿cierto? a veces hay gente que dice no cuando tengas 10.000 órdenes 20.000 órdenes vamos a dar un descuento cuando el descuento realmente lo necesitas cuando empieza negro ya con los bolsillos llenos un descuento es pues para llenarlos más necesitamos ahí está ahí está respondiendo la segunda pregunta y es ¿cuáles son las ventajas que nos ofrece Dolby como plataforma de dropshipping? yo vi yo lo viví ¿sí? por eso nosotros hicimos comunidad con José precisamente lo que dice Sumerse es cierto yo veo desde el primer frente la gente que dice Sumerse es que yo me veo el curso gratuito de Iván yo admiro mucho a Iván Caicedo y empezamos a trabajar ¿sí? pues obviamente uno sabe que ahí no está todo desafortunadamente pues ¿sí? no todo puede ser gratis en la vida y les he dicho a las personas que nos siguen si usted quiere crecer pague también porque pues es un esfuerzo que hacemos todos y en eso ¿alguna vez decía Iván eso? inclusive sobre el contenido gratuito el verdadero pago que estás haciendo es tu tiempo y hay personas que inclusive con contenido gratuito tan bueno como el que está haciendo Iván como el que están haciendo ustedes se tiran a la cama a verlo negro acostados como medio dormidos negro no niquiera capaces de poner la actitud para ver un contenido gratuito tan poderoso parece que son las 10 de la noche mire yo siempre digo esto y lo voy a decir en todos los podcast mire yo sé que Lucho tiene una empresa no es el negocio que tengo yo que somos aquí 5 que venimos a trabajar Lucho tiene una empresa y son las 10 de la noche y está aquí con nosotros compartiendo conocimiento no le estamos pagando ¿sí? o sea créanme que esto esto tienen que valorarlo la madre que sí ¿sí? y en eso vamos a los beneficios de Dropi cuando yo empecé por ejemplo el de que uno no tiene que pagar el domicilio bueno obviamente perteneciendo a una comunidad que también Lucho da la facilidad de hacer eso de no pagar el domicilio por adelantado parce de no tener uno que sacar otro crédito de encima del crédito para poder recargar una wallet ¿sí? la DropiCard que ahorita más tarde vamos a hablar de eso ¿sí? que ese poder uno tener parce es que el que pague Dropi todos los días ustedes no se imaginan eso es una ventaja hermano que si yo no hubiese empezado en Dropi con esas ventajas yo no hubiera podido despegar marica o sea ¿cómo hace uno hueón? o sea ¿cómo hace uno para escalar si no tiene plata? Lucho es un sacrificio grande eso yo tengo una pregunta aquí con respecto a la ventaja para que vamos más a la vaina ¿cuál es la gran ventaja o cuál o cuáles son las grandes ventajas competitivas de Dropi con respecto a otras plataformas? no me gusta cuando las preguntas me las ponen para enfrentarme a otra plataforma porque yo considero que 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 en este camino de de Dropi he sido bueno yo siempre digo en Dropi somos revolucionarios ¿cierto? entonces la mayoría de las cosas que existen en este momento realmente fueron hechas por Dropi negro cuando comenzó esto no había sistema de novedades ¿cierto? mi ingeniera Janey negro que tú la conoces que empezó conmigo desde el principio le elaboramos el primer sistema de novedades a hacer bien entrega negro en base a nosotros negro mejoramos el sistema de gestión de novedades de envía estamos desarrollando en este momento con con Nicolás su bando de coordinadora el sistema el sistema de nuevo de gestión de novedades de ellos fuimos los primeros negro en en tener tecnología como me la pongo rápido bueno ventajas administrativas como lo que decía Leo de pagar el mismo día fuimos los primeros que entendieron negro el apalancamiento del dinero era fundamental nadie nadie es capaz de llevar este negocio si te están pagando cada 7 cada 15 días ¿cierto? nuestro sistema de wallet es impecable negro fuimos los primeros en tener un sistema de wallet así que te mostrabas a los anteriores lo hicieron asequible Lucho lo hicieron asequible yo quiero que esto quede un precedente en la historia marica o sea la gente mucha gente marica piensa que la historia fue antes que la historia fue la biblia que la historia fue Julio César aquí usted está haciendo historia marica usted le está dando la oportunidad marica la puta madre usted le está dando la oportunidad a la gente que haga un emprendimiento no sé si la gente no entiende lo importante que es que la plata llegue el mismo día que se entregó usted no tiene que tener montones de dinero para usted poder hacer este negocio marica nosotros nosotros fuimos los primeros que hicimos esa solución financiera de pagar al mismo día las dropicar negro los sistemas de calendario fuimos los primeros en tener bien lista la integración para pasar los pedidos de Shopify a un sistema para que la integración fuera automática eso se hizo negro en el 2018 en los grupos pasa algo muy particular es que a la gente le encanta quejarse marica yo a la gente ya es que le digo en los grupos yo le digo a la gente vengan vengan usted por qué se está quejando de vainas de que que es que no se entrega que es que lo otro que es que drop y se quejan de drop y como si fuera marica y les digo venga vengan no sean tan descarados a ustedes les están pagando el mismo día les están financiando les están financiando los fletes nomás tienen que pensar en invertir en la pauta digital le están poniendo el producto y encima de todo usted está quejando con todas las facilidades que le dan la gente pero qué pasa la gente yo estoy quejando también a veces a las personas en su frustración le están aprendiendo también a hacer el negocio no no le no les eche tanto la culpa a ellos no pero tiene que haber un José David que lo sacó un poquito y mira que eso a la gente le empieza a calar en la mente la gente dice que José es así la comunidad de Iván vos veas que Iván es putamente diplomático igual que vos la diplomacia escuchar a Jan y a Lucho y a Iván es una diplomacia de la hijuemadre yo creo que y yo sí todo lo contrario de la diplomacia yo si la gente te la tiro prendida sin ningún problema fuerte sin filtro exactamente y le digo a la gente marica vení por qué estoy y estoy esto y me dice por ahí Iván no pero José marica no marica tiene que haber alguien que la gente le mete una sacudida que entiendan en verdad ese lado ese lado bueno que nadie se lo dice es que nadie le está diciendo nadie le hace caer en cuenta de eso porque es que como no han sido algunos no han sido empresarios no saben lo difícil que va a ser un negocio y como se la ponen tan fácil ya se convierte en paisaje si me entiendes como que ay marica eso es como dice uno como es como ya hace parte del día a día a la gente se le olvida que detrás de eso hay un esfuerzo detrás de eso hay una cantidad de vainas que tienen valor no y es más cuando lo ven a uno ven a Iván Caicedo que es exitoso ven a Lucho que es exitoso ven a José pero es que esta vaina eso no fue ayer o sea nosotros venimos yo tengo un video muy hermoso que me lo hizo Iván del Valle de la Muerte parce yo mierda o sea pero fue por culpa mía o sea yo estuve en un Valle de la Muerte fue pero por culpa mía yo no progresaba porque yo procrastinaba yo postergaba yo fui uno de los primeros que José me dijo viejo deje de echarle la culpa a Drobopi deje de echarle la culpa a las transportadoras hermano apropiese de su negocio ¿sí? controle lo que usted puede controlar o sea ¿usted va a ir a entregar a usted los pedidos? no puede ¿cierto? entonces controle su operación y ahí fue cuando ya empecé ya para poder escalar tenemos todo un recorrido entonces eso sí me gustaría que quedara muy claro para que la gente no piense que nosotros estamos hablando y lo que dice Lucho con toda la humildad del mundo a las personas que están vendiendo tres, cuatro pedidos en este momento y tienen todo un mundo de problemas encima que tienen toda la ilusión hijo de puta de que este negocio les va a cambiar la vida porque eso es lo que decimos todos mierda tienen más problemas que nosotros que ya entendemos cómo es la vuelta pues si a nosotros no se nos entregan diez pedidos pues ya nosotros dentro de una calculadora de precios eso ya está cotizado pero entonces por eso hacemos este tipo de contenido para que ustedes se salten ese pedazo pero depende de ustedes hacerlo o no igual yo sé que el negocio no es perfecto negro que la logística tiene muchas dificultades pero no me quedo de brazos cruzados negro también estoy buscando alternativas y soluciones para para disminuir negro cada día más los problemas y las brechas que tiene el negocio me parece brutal no es que yo sé que eso es así marica increíblemente marica hablemos de la dropicar cómo nació la dropicar y cómo funciona la dropicar qué es la dropicar como la como la mayoría negro de cosas que hay en dropi la dropicar nació porque la necesitaba yo ¿cierto? ah pues José Leo saben que yo tengo tiendas porque necesito mantenerme también muy activo en el negocio para saber qué se necesita y empezó una temporada de baneos negro brava todavía no existía fighters en el ecosistema negro con sus famosas contingencias y una de las razones bueno por muchas de las razones que baneaban cuando yo tenía una tarjeta de crédito metida en un BM negro y me baneaban ese BM automáticamente me baneaban todos los que estaban relacionados con esa tarjeta ¿cierto? entonces yo también empiezo en mi en mi investigación empiezo a hablar con un montón de fintech que hay aquí en Colombia y encuentro en un banco después de varias reuniones negro todas con respuestas negativas como a creo que era como la séptima vez que me reunía me reuní con el gerente de un banco de acá y me dijo que tenía algo que de pronto me podía ayudar a lo que ese güey me dijo que me podía ayudar a lo que terminé el desarrollo negro duré casi año y medio cada vez que se lanza algo la gente piensa que se me ocurrió ayer y lo hice en una semana eso fue rapidito negro pero realmente detrás de cada desarrollo hay un montón de tiempo de gente involucrada nació para mí negro y querías primero solucionar ese problema negro que a veces es tan difícil acceder al mercado financiero con suerte te darán una primera tarjeta de crédito en un banco negro ve a pedir dos te van a poner problema ve a cancelar una para que te den otra vas a tener problema estás ya escalando fuerte una pauta negro y tienes 10 business estás haciendo una escalada horizontal bien brava necesitas 10 tarjetas de dónde te las sacas negro es difícil negro era difícil entonces la misión principal negro era solucionar el problema para mí siempre lo digo en todo lado negro los problemas no son exclusivos negro los problemas son un guión negro los problemas que tengo yo son los mismos problemas que están teniendo las demás personas negro por eso yo solucionando mi problema solucioné el de un mundo de gente la vida es un guión negro pero de una forma impresionante yo estuve cuando yo fui parte del antes y el después de la dropi car se fijo antes de la dropi car para las personas que no conocen la dropi car que nos tocaba nosotros hacer pues obviamente dropi es una plataforma que tiene pues la plata llega a dropi y lo que hace dropi es está la plata en la wallet lo que hace uno es pedirla y pues obviamente eso es una transferencia entre bancos y como no es el banco de Bancolombia mientras hacen la transferencia se puede demorar entre uno y dos días ya no es culpa de dropi no le echen la culpa de dropi de todo es culpa de Bancolombia que si ya habíamos mandado el mensajero con la plata para las consignaciones yo le decía ve Yanni ya aprobaste la transacción y me decía no marica no la ha montado Cristian yo negro marica montaje de aprobación y rápido marica entonces para los que ya están son miles de transacciones al día estamos hablando de 17 mil personas imagínense que cuando como ustedes saben los que escalan saben que los fines de semana es candeloso los fines de semana se le mete buena plata a las pautas entonces si su merced se dormía y pedía la plata el viernes ay papi esa plata le llegaba el lunes y si el lunes era festival y llegaba el martes y si de pronto había por ahí algo entre los chakras y los mantras llegaba el miércoles por la noche eran ya casi cinco días donde pues obviamente si usted paraba la campaña dejaba de vender y eso era muy frustrante porque es donde se le está dando uno la bichuela llegó ladro picar y a mí a mí mi operación ladro picar marica Lucho algún día que nos encontremos otra vez me toca gastarle algo porque es que eso cambió mi negocio un mundo yo pensé que le dieron un beso no porque dejó mejor dicho el presente cuando empezamos que era heterosexual entonces si hubiera sido otra forma y lo primero que yo marica yo puedo que acá decir Lucho yo ya yo cuando conocí a Leo yo se lo vi mirándome la boca negro me pareció tiene los labios carnosos entonces miren créanme que eso me hizo ganar a mí mucho dinero porque lo que yo le digo a la gente la gente está acostumbrada acá en Colombia a decir que es que perder es ganar experiencia no aquí usted dejar de ganar es perder plata dejar de escalar un fin de semana donde usted tiene un producto pegado para volver a arrancar la campaña el martes el miércoles créanme que muy probablemente puede quedar sin gasolina muy probablemente ahí fue la muerte de la coneja el producto se murió entonces esa ventaja de la dropicar quiero que pues o sea es es el cambio de este negocio para mí fue el cambio ¿uno puede mandar plata entre iguales entre países? todavía no eso por qué con la razón un tema ahí como financiero tributario los cambios de divisas son muy difíciles de manejar negro y también se está respetando independizando muy bien el recurso de cada país ¿y la dropicar de México Ecuador España para cuándo? porque en el momento no estamos manejando el día de hoy tuve una reunión con los gerentes de dos bancos que están detrás de la tecnología de dropicar y ya me confirmaron que finalizando febrero me pasaban ya las APIs terminadas para las dropicar de México y Ecuador y ya tenemos lista también la tecnología para que nuestros usuarios tengan tarjeta débito drop entonces ya vas a poder sacar en minutos negro ya ni siquiera vas a tener que esperar una subida de aprobaciones de de wallet sino que en minutos vas a poder pasar la plata desde tu wallet a la tarjeta de débito esto prácticamente está sumerse diciendo que esto se está no voy a decir banco ¿sí? pero mire que a mí me ha servido sí a mí me ha servido mucho en el tema de ahorrar huevón el tener uno la plata en una wallet lo ayuda a uno a ser más responsable huevón créanme que sí solamente sacarlo justo y ya teniendo uno la dropicar en la mano que uno pueda pagar sus gastos ¿sí? no dar esa trazabilidad oígase bien y estamos hablando de comisiones bancarias ¿sí? porque es que el solo hecho de usted pasar la plata a Bancolombia Bancolombia ahorita ya cobra ojalá escuchen esta mierda los de Bancolombia cobra hasta la risa compraron Neki y ahora Neki cobra IVA cobra de todo para los que nos gustaban dar en Neki que porque no cobraban mira ahora ya todos están cobrando entonces el tener nosotros la oportunidad de tener la tarjeta física nos vamos a ahorrar una plata ¿por qué lo digo? porque cuando salió la dropicar pero ¿cómo así? toca pagar 12.500 pesos toda esa plata parce pero ¿cómo así? ustedes todavía no saben que una tarjeta que una transacción eso cuesta dinero o sea el 4 por mil Dios mío señor no saben que es el 4 por mil no la gente no sabe y para eso están estos podcast al momento de hacer una transacción a Bancolombia le enchoclan usted 4 por mil teniendo la tarjeta se va a usted ahorrar esa plática gracias Lucho gracias gracias los manejos los manejos de dinero son costosos Nero la gente no lo no lo sabe si es cierto ya para los que lo sabemos y marica nos vamos a ahorrar una plata ¿sí? y entre más crezca usted más plata se va a ahorrar pues obviamente entre más dinero mueva más plata se va a ahorrar hemos sido muy afortunados negro del volumen que tenemos porque los el volumen negro en términos logísticos y también en temas de recaudo nos ha ayudado a abaratarle la operación también a las personas obvio porque la gran empresa lo ven con unos ojos de aquí hay movimiento yo por ejemplo en el caso mío particular yo entré a Dropi inicialmente porque yo tuve directo con Servientrega tuve directo con Envía tuve directo con TCC y todas estas hueonadas probé con Ave Online marica yo dije marica o sea yo conocí yo estuve sentado con Andrés Obando y yo era amigo de Ricardo marica el que era gerente en esa época de coordinadora hueón el gerente comercial marica y con todo esto marica yo vi los precios de Dropi y yo decía pana como así hueón esto está muy barato hueón o sea como mierda me he puesto a otro lado marica y eso que no considero que solamente el valor del flete sea nuestra ventaja negro de verdad el tiempo es dinero negro y Dropi que ahorra demasiado tiempo en todos los procesos no lo que pasa como yo lo hacía yo todavía lo hago en mi casa directamente en la ovega la casa pues muchas cosas yo me gustaba tener la operación ahí si me entendí entonces por ese lado pues era muy fácil cambiar de hecho mi hermano ama Dropi ese man no se cambia para Dropi por nada del mundo marica más que yo parce más que marica más que cualquiera hace un par de meses me pasó algo muy loco y es que me mandaron un video de un man que subió un video a TikTok y se estaba tatuando el logo de Shopify el logo de Meta el logo de TikTok y el logo de Dropi negro yo no lo podía creer negro yo yo le pregunté qué responsabilidad Lucho eso es una responsabilidad lo localicé negro lo localicé obviamente le agradecí un montón me pareció muy loco en un par de eventos que fui había gente con con las uñas tatuadas con con el logo de Dropi pintado en las uñas y yo negro la verdad el sentimiento de agradecimiento era poderoso bueno quiero quiero que toquemos un punto porque yo sé que aquí nos vamos a demorar un poquito y es los mitos urbanos de Dropi porque lo puse así yo soy el que hago las preguntas Luchito yo le paso las preguntas a José para que las revise por lo general siempre no sé si no las revisa o le parece algo pasa ahí algún día esos también van a ser los mitos urbanos del podcast si revisa las preguntas o no yo creo que ahorita me toca moverme moverme para otro sitio negro porque yo no tengo en la casa un estudio tan bonito como el de ustedes estando por acá en pedazo de la sala y ya veo que este Mac tiene poca batería negro por si me muevo listo entonces me parece una vaina muy importante lo de los mitos urbanos ¿por qué? porque lo que lo que siempre muchas veces las cosas malas son las que más predominan lo acabo de decir Lucho en su metáfora que si hay 10 personas 9 se están riendo siempre la que va a estar llorando va a ser la que va a predominar hay algo que siempre me han dicho y quisiera o sea no quiero faltarle al respeto Luchito porque usted sabe que bueno ya empezamos bien no quiero que la vaina se traje y verse pero la gente dice que el negocio de Dropi su merce lo acabo de decir Dropi es gratis entonces la gente dice no es imposible que Dropi sea gratis Dropi se beneficia de las devoluciones o sea Dropi tiene negocio con las transportadoras y entre más devuelvan más gana Dropi eso es cierto eso lo he escuchado un par de veces últimamente realmente Dropi solamente gana dinero cuando una orden se entrega ¿cierto? Dropi no gana absolutamente nada cuando hay una devolución ahí vamos a quedar un momentico aquí parado negro dame un segundito y negro realmente es una tontada negro es una tontada pensar que una empresa gana dinero poniendo a perder a sus usuarios negro no conozco la primera empresa en el mundo que haya crecido que haya sido grande que se haya vuelto un referente haciendo que sus usuarios pierdan dinero ¿cierto? entiendo esa es la frustración de las personas cuando hay una mala operación de una transportadora negro y quieren desahogarse negro pero completamente alejado de la realidad negro que el negocio de dropi o inclusive de las transportadoras es la devolución ¿vale? eso es es mito negro falso de las mil falsedades otro también lo estábamos hablando ahorita lo tocamos un poquito el tema de los términos ¿cómo se llama eso? los términos y condiciones de la privacidad nuestros datos como tal como vendedores porque su merced sabe que para nosotros este negocio es de winners este negocio es de productos ganadores ¿cómo está protegida nuestra data? si por ejemplo la mía la de Leonardo que ahorita en este momento tengo cuatro cuatro productos moviéndose fuerte huevón o sea ¿qué me garantiza mi dropi que esos productos no los va a ver o los va a replicar otra persona? negro dentro de las bases de datos de dropi toda la información que es referente al producto relacionado a la orden está completamente encriptada ¿cierto? y ya negro a pesar de que lo que decíamos ahorita que hay usuarios finales que compran en más de una tienda y eso da la sensación a veces que el usuario piensa que le están robando la orden hemos tratado de desmitificar eso también quitándole la posibilidad del proveedor de ver los datos del cliente final de la orden no porque estuviera pasando algo extraño solamente es que queremos darle a las personas la seguridad de que de que su información está bien cuidada uy que bien esa no me la sabía weón uy esa es buena mire que nos están ayudando a nosotros como dropshippers hace unos días eso es actualización no sé si José tenga un mito urbano que haya escuchado lo que pasa es que hay un mito que nunca me han podido resolver marica y la voy a tirar muy prendida weón marica Lucho uno como mierda hace para acceder a las a las famosas indemnizaciones weón uy zap hay o sea si indemnizan o no indemnizan diga la verdad hermano porque hay muchos usuarios que se indemnizan realmente se indemnizan mucho dinero cada mes hay indemnizaciones que vienen de parte del proveedor hay indemnizaciones que vienen de parte de la transportadora hay otras que vienen de parte de dropy pero obviamente cada indemnización tiene que ser analizada cuando viene por parte de la transportadora pues la transportadora tiene unos tiempos y unos procesos cuando viene por un error de dropy es casi que de inmediato cuando es un error del proveedor ponemos a pagar al proveedor porque solamente cuando duele el bolsillo es que tomamos acción a veces pero pero claramente si hay indemnizaciones hay mucha gente que confunde las indemnizaciones también con el capricho del cliente entonces nos dicen no que al cliente fueron y le tocaron que la transportadora dice que si fue donde el cliente y tiene tres intentos de entrega el cliente dice que nunca fueron entonces la persona ya quiere una indemnización ¿cierto? procesos así son muy difíciles también depende de la transportadora aquí siempre me mandan listados donde me dicen que Interrapidísimo no les reportó la novedad y yo les digo muchachos por favor estén pendientes de los grupos y de la información Interrapidísimo no tiene sistema de novedades nunca les va a reportar una novedad Interrapidísimo tiene un sistema que se llama telemercadeo donde ellos mismos resuelven las cosas pero negro si hay indemnizaciones dependen de la causal tal vez es también mi deber explicar un poco mejor cuáles son todas estas causales de indemnización lo haré ahí me surge la duda me surgen dos dudas ahí es bueno que tengamos ese porque es que marica yo creo que ahí te ahorras mucho pedo ahí te vas a ahorrar que toda la gente esté pidiendo hueonas que no son señor vea si usted va a pedir indemnización cumpla con esto los protocolos eso es difícil negro y es el ejemplo que a veces pasan las tiendas negro yo me pasó en una parte temprana negro que teníamos una empresa que vendía hosting y literal negro en la mitad de la página era el precio del hosting eso decía valor anual del hosting 75 mil pesos era grande ocupada la mitad de la página y lo primero que me preguntaban era cuánto cuesta el hosting si 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 eso pasa en el dropshipping si total y pasa todo el tiempo en las tiendas negro vendo camiseta roja talla M y te preguntan la tiene azul talla L pero por Dios pero se te acaba de poner que la tengo así entonces siempre va a pasar negro y hay que llenarse de paciencia y empatía que no todo mundo funciona igual es atento al detalle yo defino eso que es atención al detalle Luchito aquí cabe preguntar y es más pregunta mía personal ya los mitos esos mitos eran muy muy grandes gracias por contestarnos y dejarnos en claro que realmente yo le creo porque a mí pues yo estoy en la operación entonces pues la gente al menos confíen en mí sabiendo que no lo estoy haciendo de mala hay una cosa importante que también me han preguntado mucho es por qué todos los proveedores de dropy no son verificados ¿sí? ¿por qué? ¿por qué hago esta aclaración? porque es que al momento de haber tantos proveedores hay muchos proveedores creería yo si voy a ser abusivo diciendo esto ustedes deberían darnos la garantía de que el proveedor cumpliese ciertos requisitos por ejemplo requisitos básicos que son que tengan el inventario actualizado que si el precio lo tengan actualizado que no empiece uno a vender el producto y después le suban ¿sí? ¿qué es lo que hago yo en este caso? pues le estoy diciendo así Luchito pues para ver qué proyecto tienen a futuro pero yo lo que hago siempre es si no el proveedor no es verificado yo lo llamo antes o sea yo hago el testeo ¿bien? pero si yo veo que al otro día voy a seguir vendiendo el producto automáticamente me conecto me lo llamo le digo paro si usted sí tiene ese inventario usted sí tiene la logística para poder despachar porque va a empezar a meterle platica y de pronto esta vaina sale de control entonces hay muchas variables negro hay muchas variables mira a veces hay pequeñas comunidades ¿cierto? y me dicen ve Lucho encontré un proveedor lo queremos tener ya hablamos con él nos va a poner el producto ¿cierto? se lo lo habilitamos para esa comunidad ¿cierto? de hecho estoy haciendo una pequeña actualización para que vayan proveedores que solamente le aparezcan a determinado grupo de comunidades para no tener que tener un proveedor sin verificar compartiéndole el producto a todo mundo a droga ya que si ya la comunidad me lo trajo pues se le comparta solo a ellos ¿cierto? pero todos los proveedores negro tienen también su curva negro e inclusive ser proveedores es algo dinámico ¿cierto? te pongo un ejemplo negro tenemos proveedores verificados de hecho tenemos proveedores premium ¿cierto? que han despachado 12 mil órdenes en el mes y tuvieron un problema con 50 órdenes negro que cuando las fueron a despachar resulta que entró demasiado alguien con la con el montacarga se llevó la se llevó la caja llena de producto y dañó 50 eso es un ejemplo real ¿qué pasa? que el proveedores me dicen eh Lucho tenía el producto para despachar y el hueón del montacarga los volvió mierda disculpame yo respondo hay problemas negro el otro día una bodega se inundó se dañaron un poco de productos que iban a ser despachados entonces digamos que hay demasiadas variables en el trabajo de la proveeduría ponle cuidado negro hay gente que a veces me dice ve Lucho el proveedor me subió el producto 500 pesos 1000 pesos llamo yo al proveedor y le digo eh weón el dropshipper está súper enojado subiste el producto 1000 pesos tú sabes que eso es una práctica que no se puede hacer y el proveedor me dice Luchito ¿qué hago si tenía 1000 unidades el marica ya las vendió todas y él quiere que le siga consiguiendo obviamente para conseguirlo al mismo precio me tocaba volverlas a importar se va a demorar las conseguí en el mercado local 1000 pesos más caras se las estoy poniendo negro inclusive sin ganar solamente para no para no perder mi verificación si señor imagínate imagínate ese poco yo no había eso de hecho cuando de hecho cuando se importa negro una persona hizo una importación llegó los dropshippers empezaron a vender importó mucho 5000 ahí mismo el man vio que se estaba moviendo volvió a importar entonces la segunda importación le alcanzó a llegar antes de que acabara la primera pero resulta que es que la primera importación no le costó lo mismo que la segunda el dólar estaba más caro el transporte estuvo más caro por allá de pronto lo extorsionaron en la dian cualquier mierda que puede pasar y le tocó subir el producto no sé 1000 pesos 2000 pesos hay muchas variables negro que la gente no entiende a veces uno se basa y esto es bueno decirlo acá porque uno siempre se basa en el negocio de uno lo mío victimizarse yo soy del dropshipper y ustedes me tienen que responder a mí en todas las reuniones que normalmente tengo con la comunidad me hacen ese tema de encontrar un proveedor verificado de que porque todos los proveedores están verificados sabes que me pasa a veces cuando estoy en reuniones con proveedores me dicen ve Lucho será que mis productos solamente los puede ver quiero que solamente le aparezcan a personas que solucionan bien las novedades excelente si señor será que será que puedes también gamificar a los dropshippers que yo quiero que los que están conmigo sean personas que confirmen bien y tengan un equipo de trabajo uy es posible Lucho no te gusta no te gustaría hacerlo hay un montón de variables negro hay un montón de variables que hemos analizado negro hay algunas que se están haciendo otras estudiando otras sobre sobre la propuesta les buscamos variables pero cada persona dentro del ecosistema tiene sus propios problemas hasta las transportadoras yo no sé si alguna vez te mostré un audio de un auxiliar que fue a entregar una caja sorpresa y el man Diego y le sacó un arma y le dijo papi donde ahí no venga un iPad lo mato se lo juro que lo mato le dijo a un auxiliar de entrega obviamente ahí no venía un iPad lo abrió y le metió una paliza negro que dejaron la auxiliar hospitalizada cierto y no era culpa del mal no pues que va a ser culpa del mal negro que ofreció una caja sorpresa que decía que ahí iba un iPad y le llegó un corrector de Juanete si señor uy mire que mire que este es otro punto de vista uff cada persona negro dentro del ecosistema tiene sus propios problemas pero a veces nosotros somos egoístas con con los problemas pensamos que somos nosotros los únicos que podemos tener las transportadoras tienen problemas los proveedores tienen problemas los bancos tienen problemas a veces nos dicen vea que es que en dropia parece ya pagado pero todavía no me ha llegado negro el banco tuvo un problema de tecnología discúlpanos que a la final pues yo quisiera ser el dueño del banco pero pues no lo soy entonces es real mira que Lucho yo por ejemplo cuántas veces escribo yo al mes para que me ayudes con algo no ya poco marica yo entendí hace rato la dinámica de este negocio yo no jodo a nadie yo no jodo a nadie marica porque yo entendí la dinámica de este negocio no es cuestión mira que a veces no lo miro en cuestión de si me joden o no me joden negro porque realmente nunca he considerado que me escriban para joderme lo que te digo uno no sabe qué problemas tiene detrás cada persona o lo importante que sean esas únicas dos tres cinco órdenes que haya hecho lo importante que puedan ser para él tienen que ser también igual de importantes para mí ayudarle a que se entregue total pero estamos en un ecosistema negro yo siempre digo que la misión de dropy es conectar negro dropy no es dueño de nada pero lo une todo cierto entonces dropy no es dueño de los dropshippers dropy no es dueño de los proveedores dropy no es dueño de las empresas logísticas dropy no es dueño de las comunidades dropy no es dueño de este podcast dropy no es dueño de las soluciones de fintech no es nada pero si lo pone todo para que el ecosistema se dé y es nuestro deber hacer la custodia del ecosistema cierto pero entonces a lo que voy es que la gente tiene que tener conciencia de que somos un ecosistema cierto no somos una no somos un individuo ahí solo haciendo las cosas y solamente dependemos de nosotros mismos estamos metidos en un ecosistema negro donde todo el mundo está tratando de dar lo mejor de sí para que a todo el mundo le funcionen bien las cosas este güey tiene que darle amor a cada persona marica que gonorrea el mundo no es perfecto le tiene que dar amor al transportador al dropshipper al proveedor a todo el mundo tiene que darle amor nuestro deber es custodiar el ecosistema negro y que todas las personas que están en el ecosistema les vaya bien yo quiero que al dropshipper le vaya bien yo quiero que al proveedor le vaya bien a la transportadora también quiero que le vaya bien tengo que apoyar el ecosistema completo no nada o sea me haces impalabra la verdad yo también que es impalabra estoy es que lloro pero es bonito es bonito escucharte marica hablando marica esto nos tiene aquí bacano maricano felicitaciones goón felicitaciones yo vuelvo y digo yo soy muy feliz sí yo le digo a mi esposa yo estoy muy feliz de ser parte de dropi porque yo me considero parte de dropi estoy trabajando de dropi vivo de dropi no manejo otra plataforma yo soy muy sincero la gente me dice venga marica como hago para solucionar una vaina en epi yo ni puta idea marica o sea yo sé que hay la feria epi pero no sabía que sí porque no he necesitado migrar a otro lado porque muchas veces también cuando uno conoce otras plataformas es porque uno se aburre donde está donde no le solucionan a uno y yo les digo sincero lo que dice Lucho acá es cierto a mí me han solucionado muchas cosas las que no me han podido solucionar es porque sé que no las pueden solucionar en el momento ¿sí? me di cuenta que es una plataforma que está en constante crecimiento y pues vuelvo y le digo si uno se adapta y uno hace bien las cosas si uno su equipo de trabajo lo tiene adaptado lo que dice Lucho nunca me había pensado en la vida que los proveedores dijeran eso oiga par si usted no me puede hacer el favor Luchito de demostrarme a dos o tres drawshippers que tengan un equipo de trabajo que sean serios que tengan un buen precio para yo poderle dar mi mercancía y no esté en ese manoseo ¿sí? de que me devolvieron porque la mercancía también se daña y eso uno no o sea eso no lo asume a uno los proveedores hay proveedores negros que de verdad tienen un corazón inmenso negro te pongo ejemplos hay un man que vende paja simones él cada vez que un él cada vez que ve que un dropshipper está ofreciendo en la pauta características que no son me llama para que para decirme yo una vez que no va a despachar lo que no es que él no es tiene que su merced lo acabo de decir Luchito faja simone fue el primer winner que yo me voté si no hubiera sido por ese proveedor que yo le dije a José que teníamos que invitar a a dieguito parce ese man si hubiese sido otra persona que me hubiera vendido el chaleco térmico reductor yo no estaría en el dropshipping porque ese man parce o sea de los manes que tengan la logística hasta el momento los proveedores que he tenido más eficiente en tallas huevón porque es que vender productos de talla es una mierda porque imagínese usted ese inventario que debe tener cuando usted vende un producto que no es de talla vende unos autífonos esos son unos autífonos y es una caja y sale sale pero que talla M que talla S que las devoluciones y mierda una empresa muy bien estructurada nosotros vendimos con el 10 mil chalecos térmicos reductores muy juicioso marica a mí me respondió con todas las garantías de hecho yo he hecho he desarrollado productos con él productos propios si se llama lo digo público se llama faja Simone está ahí en drop y vayan y le compran al man porque pueden ustedes estar seguros de que la logística que tienen ellos le va a hacer a usted ganar plata que bien que tocó ese tema no sabía que Dieguito era tan conocido me enorgullezco el hombre es muy y bueno negro es una persona de buen corazón de verdad él se preocupa por el dropshipper él se preocupa por el cliente final que lo que esté ofreciendo el dropshipper no sea no esté hiperbolizado pues si claro porque pasa mucho bueno demasiado demasiado maximizan los productos los vuelven milagrosos y eso hay dropshippers que a veces son descarados en ese tema negro de hiperbolizar el producto entonces te venden el avioncito a control remoto que tiene un rango de 10 metros cierto entonces los managers en el anuncio ponen que eso tiene un rango de 10 kilómetros que te puede ayudar a hacer domicilios y todo obviamente el dropshipper lo recibe el producto no cumple con las condiciones que puso el dropshipper el cliente final no lo quiere y te escriben que necesitan una garantía del producto cierto entonces en ese tema de las garantías también hay que ser muy cuidadoso como un proveedor te va a dar una garantía de algo en el que él puso específicamente todo muy correcto como funcionaba el producto y fue una y fue culpa del dropshipper en su en su exageración de la pauta en su lo que yo le digo hiperbolización del producto que el producto se haya convertido en una garantía cierto todo tiene aquí variables negro a veces estamos muy cerrados hay gente que cuando está vendiendo está pidiendo algo parece un caballo de esos que le ponen unas cosas acá y no puede mirar para los lados y no solo para el frente y no es así negro hay que quitarse las manos de la cara negro y ver para todos lados hemos descubierto una cara de porque todo se ve desde el dropshipper hoy hemos conocido también un poquito el lado del proveedor esa parte del proveedor esa parte también de la transportadora pasa de todo yo un día fui a entregar productos también me pedí el foro a una transportadora y quería vivir la experiencia de una auxiliar tuve ahí la fortuna de que casi todo era sin recaudo cierto entonces lo entregué casi todo pero había unos productos contra entrega que no pude entregar y de hecho esta anécdota yo no se la conté a a Nicolás Obando uno de los dueños de coordinadora gerente general de coordinadora él también hizo el mismo ejercicio y cuando él me contaba yo no le yo no le quería decir que yo en algún momento hice lo mismo pero ese loco también se fue también hace el ejercicio de él como gerente de coordinadora irse a entregar los productos él mismo en un camión de coordinador e irlos a entregar y él a veces vive la experiencia negro de que hay clientes que en el contra entrega te dicen que no lo quieren y al dropshipper le dicen que sí porque les da pena negro negarle la compra a la tienda imagínate les da pena decir no sí me arrepentí quiero quiero tocar aquí un punto bien bacano que se me surgió y que siempre me ha surgido con tema a las capacitaciones Luchito Sumerse no yo sé que Sumerse ahorita está haciendo capacitaciones yo he sido parte de las capacitaciones pero Sumerse dentro de su proyecto no está a hacer capacitaciones más específicas de lo que estamos hablando acá que son realmente de la plataforma sí negro sí o sea por ejemplo es uno de mis grandes errores negro no soy muy bueno a veces comunicando todo lo que tiene dropshipper me pasa mucho y también concientizando porque bueno que la plataforma o sea las capacitaciones de la plataforma sí o sí van sí porque obviamente nosotros necesitamos saber cómo aprovechar la plataforma pero unas capacitaciones donde nosotros bueno nosotros no yo no no soy parte del equipo pero pero donde las personas su equipo le diga a la gente como esas cositas venga par si usted sí sabe sabe a cómo vender el producto usted sí sí sabe cómo ser rentable no regale el producto o sea dentro de eso venga si usted tiene el video chino o sea usted tiene que ser responsable de no estafar a la gente si no venda cosas que no son y muchas veces créame Lucho que no yo creo que muchas veces como Sumerse lo dijo al principio no es que lo hagan de mal sino tal vez el desconocimiento del negocio los hace hacer eso sí y el que no haya una persona que como que le diga par si usted aquí no puede hacer eso si usted hace eso lo sacamos o sea no venda lo que no es porque obviamente está hemos baneado muchos usuarios por vender lo que no es negro de buen ejemplo acabamos de banear un usuario acabamos de banear un dropshipper negro que vendía relojes smartwatch normales haciéndolos pasar como un reloj para controlar la diabetes uy mierda y si me llegó la publicidad a mí porque mi papá sufre de azúcar en la sangre y yo decía su puta madre eso es mentira eso no existe todavía le inhabilitamos la cuenta mientras aparecen todos los damnificados cada damnificado se le va a pagar con el dinero de él hay que cuidar el ecosistema negro y cómo cuidamos al hijo de puta ese que está mentor por ahí enseñando a copiar las cosas me sabe me sabe a culo ese marica hay de todo en la viña del señor negro nosotros estamos en contra de todo eso el podcast desde el principio nosotros lo hicimos con ese fin porque nosotros yo le decía a José porque yo fui sigo siendo alumno de José todos los días aprendo y decía yo cómo puede ser posible que la gente engañe a la gente no quiero que esto se vuelva como las criptomonedas no quiero que esto se vuelva como las pirámides donde la gente sale diciendo mire es que aquí hijo de puta usted quiere ganarse 50 mil dólares quiere subir su facturación a 100 mil dólares no eso es imposible hacer eso si entonces eso lo que hace tampoco tampoco es imposible si es posible negro no 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 si yo sé que es posible porque yo lo hago lo que no quiero es que la gente se vaya con ese de que usted sin hacer ningún puta esfuerzo usted se va a ganar 100 mil dólares usted tiene una tienda de 10 mil dólares y solamente con comprar una aventura entonces usted ya no así no funciona o sea esto es un esto es real esto no es mentira como mucha gente me decía a mí eh Leo y esto cómo es la plata cómo es la legalidad cómo así esto es un negocio 100% legal dropy tiene que ser una exógena dropy tiene que reportarnos a nosotros a los dropshippers que estamos moviendo un dinero parce o sea esto no es el agua tiene un módulo de exógena para ayudarles a ustedes a a controlar un poco mejor cómo se hacen los reportes imagínese y ahorita que viene todo el tema de lo de la declaración de renta virtual que uno mismo lo puede hacer eso puede hacer una ayuda muy grande o sea parce o sea realmente aquí nos podemos quedar todas mire llevamos hora y 20 porque es increíble todo lo que todo lo que de pronto luchito la gente que nos sigue a nosotros téngalo por seguro que este podcast les va a servir demasiado o sea lo que hablamos acá el mensaje de parte de dropy es que nosotros no somos perfectos conocemos nuestras falencias trabajamos en ellas de hecho gran parte de lo que va a ser lanzado en los próximos dos meses es el resumen de meses de meses de trabajo hablando con muchos usuarios y comprendiendo cómo está la operación de cada uno dropy es dinámico dropy es dinámico dropy es dialéctico dropy cambia dropy evoluciona a medida de que todas las personas nos van haciendo un feedback y nosotros vemos también lo que las personas están haciendo para mejorar y cambiar vale si una persona tuvo una mala experiencia ayer créame que mañana no la no la tendrá porque nosotros estamos siempre pendientes de eso vienen unos cambios radicales tenemos una reunión el 2 de febrero el viernes aquí en Cali el 7 en Medellín y el 9 en Bogotá exclusiva para proveedores ya pasado el día 15 vamos a citar a todos los líderes de comunidad a una reunión donde vamos a mostrar un sistema revolucionario de solución de problemas creo que algo les he contado a algunas personas no me gusta profundizar mucho en las conversaciones hasta que ya se lance pero créanme que absolutamente todo lo que leo escucho colaboro atiendo es en pro de matar el problema de raíz ¿vale? Luisito estamos invitados al de líder de comunidad claro negro obvio porque ya a veces hay una cosa y es que las personas se vuelven muy buenas a veces solucionando el problema chiquito ¿cierto? y se olvidan de matar el de raíz ¿cierto? yo estoy yendo por la raíz negro de todos los chicharrones ¿de dónde era reunión Lucho? en Cali la del 15 de febrero estoy por definir Donel sería bueno mire que nosotros igual nosotros también estamos con el que hicimos la comunidad del poder del e-commerce con el fin de poder concientizar a la gente de todos estos temas llegan preguntan venga marica estos productos ¿a cómo los puedo vender? si estoy haciendo esto bien no quiero entrar a dañar el negocio con el podcast estamos tratando de todo concientizar que queremos que nuestra comunidad pues no sea no es una comunidad privada Luchito pero pero sí queremos que sea libre que cualquier persona pueda entrar y tenga la información de primera mano como esta Luchito la verdad que sí no sé qué más me quieras preguntar los tips mire que para completar este podcast casi que la cereza en el helado tiras un tip y nos vamos a dormir hay un man que en estos días venció el sistema y me dejó pensando negro y me dijo que necesitaba ver en Droppy todos los productos que tuvieran stock cero entonces yo llegué y le pregunté pero ¿para qué quieres ver los productos que tienen stock cero? entonces él en su cabeza digo si tienen stock cero es porque fueron ganadores todo se vendió y yo qué desgraciado tiene toda toda la razón del mundo pero le va pero le va a tirar otro dato hay una manera de hacerlo de conegre esa información de Droppy hay una hay una hay una sí hay una página el crack que se inventa que le haga yo sé quién lo hace a mí me lo me lo pasaron para para Chile yo encontré por ahí la plataforma pero no no me estaba dando el resultado porque Droppy no despliega cierta cosa entonces obviamente si lo tenía porque tiene una versión más avanzada pero vos sabes es como un ¿cómo se llama eso? es web scrapping eso se llama scrapping sí se llama datos de la página web tal vez en un json marica y lo sacas y tienes un excel del stock de todos los productos y sabes cuáles son los que más tienen stock los que más están vendiendo y todo marica es muy fácil hay un conjunto de buenas prácticas hay un conjunto de buenas prácticas en Droppy bueno a veces la gente cuando hace una integración no sabe que también la integración aparece en la parte de la orden manual que se llama tiendas les hacen ventas de forma manual y no saben a qué tienda deben asignarla entonces eso queda ahí sin saber sobre cuál integración entró hay todo un manual de buenas prácticas yo sé que la plataforma es muy fácil esa me la enseñó a manejar José porque tampoco no la estaba aprovechando pero qué dice Sumerse para terminar un tip de cómo o sea qué cree Sumerse que la gente no utiliza Androppy sería una herramienta muy buena Negros sin duda sin duda alguna la gente creo que está utilizando mal las automatizaciones ¿vale? en las automatizaciones Negros el mismo esfuerzo que tú hiciste en el anuncio en el video en tu product page landing page como quiera que hayas puesto tu escenario persuasivo que tú haces todo un storytelling pones precioso y dejas como esa necesidad de que la gente te compre el producto la gente no lo hace en las automatizaciones ¿cierto? entonces cuando hay que confirmar un producto la gente pone hola Leo acabas de comprar el quemador de grasa deseas confirmar sí o no ¿cierto? y yo digo bueno Negros eso es perder la capacidad de persuasión dentro de la confirmación el verdadero mensaje debería ser Leo muchas gracias por decidir hoy querer cambiar tu vida muchas gracias por confiar en el producto que te va a ayudar a cumplir las metas que deseas si confirmas ahora mismo si confirmas ahora mismo te vamos a regalar una dieta que te la hace chat GPT y tú le pones te vamos a regalar una dieta valuada en 400 dólares si confirmas ahora mismo ¿qué crees que va a pasar Negros en esa confirmación claro hay que persuadir está recontra reafirmándole la intención de la compra dentro de la confirmación y que lo esperen porque le dar un valor agregado o sea uy mierda compré esto y me va a llegar esto agregado entonces sí y voy a sacar la plata la voy a guardar debajo del colchón esa plata no me la toca a nadie porque el día que llegue necesito tener la plata disponible para recibir yo puedo automatizar por producto claro negro puedes hacer automatizaciones por producto pero confirmas la orden y le llega la guía entonces le dices esa es la guía del producto que te va a ayudar a cambiar tu vida recuerda que la que la dieta o el producto adicional que le vayas a regalar lo vas a recibir en el momento de la entrega ¿cierto? cuando llega el producto a ciudad destino que tú puedes automatizar eso tú le puedes decir el producto ya está en la ciudad destino y estás cada vez más cerca de cumplir tus objetivos recuerda que en el momento de recibir vamos a regalarte tal cosa o inclusive le puedes poner de una vez en ese mensaje de cuando el producto ya esté en la ciudad destino un testimonio si ya pusiste testimonios dentro de tu página web dentro de tu landing page ¿por qué no puedes poner testimonios dentro de los mensajes transaccionales de la web? me quedas en la cabeza así ¡boom! sí marica sí puta tip marica esa mierda ya que va hasta acá recibió el tip y funciona y funciona con todo negro compraste vendiste unos tenis pues ponle en un mensaje las pintas con las que los va la pinta con las que los puedes combinar vendiste un bolso de una mujer explícale en el mensaje cómo mucha cómo ese bolso es tendencia mundial y con cualquier tipo de producto si tú eres lo suficientemente creativo puedes seguir despertando el interés en cada proceso logístico de la orden por medio de una automatización bueno qué fuerte Luchito muchísimas gracias mire que qué tip más hijueputa se salió se saltó la barda perro la madre que sí yo sé que mucha gente uff muy poquita gente hace eso yo de hecho ya había escuchado ese tip he tratado de desarrollarlo por producto su merced me dijo una vez en cartagena me dijo Leo uno puede automatizar por producto de una vez me dirigí a chatea yo no he hablado de chatea porque hasta donde tengo entendido es como un anexo es igual de lo mismo pero ustedes siempre lo manejan como aparte pero qué hijueputa servicio al cliente de chatea yo creo que es el mejor servicio al cliente que tiene dropi de chatea tienen unos manes allá que son unos monstruos o no sé si es porque me contestan a mí adivina por qué negro te acuerdas cuando te decía que nosotros en dropi no somos dueños de nada pero lo conectamos todo sí y eso y eso en el volumen que ya se maneja negro es bien difícil de manejar en términos de servicio al cliente porque si Leo tiene un problema con envía Leo le dice a dropi dropi le dice envía envía lo soluciona con la regional la regional le devuelve a nuestro string house le devuelve a dropi y nosotros te devolvemos a ti y una comunicación que debería ser simple entre dos pasos se vuelve a veces de seis de ocho pasos ¿cierto? cuando los problemas son directos de dropi que nosotros tenemos la posibilidad de solucionarlo nosotros mismos la solución es rápida vale que bueno estamos trabajando estamos trabajando para dejar tanta intermediación y es una de las sorpresas que se viene y sigo recomendando chatea chatea es una herramienta muy buena para hacer o sea ese apareamiento ¿sí? de dropi con chatea es demasiado bueno como digo el servicio al cliente de chatea es muy bueno le enseñan a uno muchísimas cosas se viene mucha inteligencia artificial en chatea hay muchas actualizaciones ahí pendientes con la plataforma Luchito duro duro parcero negro marica nada que decir que es una entrevista más fructífera para mí de mucho valor marica increíble como siempre marica yo creo que este es amigo mío y cada vez que ni siquiera me cuenta te la voy a apuntar ahí porque te voy a dar preguntas cuando nos veamos marica se ponen a hablar de otras cosas marica claro que es la menos importante marica si es que también no toda la vida es trabajo si total pero créame que esto va a ser de mucho valor gracias Luchito ojalá podamos invitarlo a nuestra comunidad que sea parte de nuestra comunidad porque yo sé que Sumers está muy activo si me invitan ahí está bien ustedes saben que sí uy que bien Luchito gracias Luchito muchas gracias negro negro muchas gracias por la invitación quisiera quedarme un poco de más tiempo pero si ya nos dimos garra Luchito es tarde marica creo que ni siquiera se quedó el perrito a ser popo negro uy bien bien gracias Luchito quedamos mejor dicho esto no pudo haber sido mejor y es bueno porque no lo planeamos oye esto no está libretado ni acartonado ni nada esto es lo que nos sale a todos del corazón de hecho me perdonan que les llegué tarde negro pero salí tardísimo no marica me caíste como anillo al dedo me caíste como anillo al dedo marica yo estaba enredado con las niñas pero te da el pelo negrito gracias en verdad que descanse Luchito muchísimas gracias por todo Luchito vemos